EN EL MÍSICO, BIENVENIDOS A TRAVÉS DE VIX PARA MÉXICO, ESTADOS UNIDOS, DESDE EL ESTADIO MORELOS, EN MICHOACÁN, LOS CANARIOS DE ATLÉTICO, MORELIA Y EL ATLANTE, SE JUEGAN UN BOLETO A LA GRAN FINAL, LA LIGA EXPLASION MX. Y CON TODA LA GENTE QUE NOS SIGUE EN VIX, PINTA PARA SER UN DUELO MUY ATRACTIVO, MUY INTERESANTE, ESTAMOS A PUNTO DE ARRANCAR EL DUELO, JORGE SÁNCHEZ, GÓMEZ, QUE HAYA SUERTE, ÉXITO. GRACIAS DON EVIDEO, FERNANDO ALONSO, ARBITRO VICENTE, JASIEL REYNOSO, VÁMONOS, ARRANCA EL PARTIDO. NO SE NOS OLVIDE, DICEN QUE CON EL CAMPEÓN HASTA QUE PIERDA, ES LA TERCERA VEZ QUE SE ENFRENTAN EN SEMIFINALES, ESTOS DOS EQUIPOS, AQUÍ ESTÁ RAMÍREZ, EN EL MANO A MANO, SE LLEVA SAUSA, RAMÍREZ SACA RIFLOSO, Y LA PELOTA QUE SALE DESVIADA, SE PIERDE LA PRIMERA, CANARIO EN UN GRAN SERVICIO, MEJOR LA CONDUCCIÓN, COMO SE QUITA ELVY SAUSA, PREPARA PUNTA, SACA RIFLAZO DE SURDA, Y LA PELOTA, ANTE LA CHIQUE DEL GANZITO HERNÁNDEZ, SE VA A UN COSTADO, FÉLIX FERNÁNDEZ. NO, 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 EXTRAORDINARIO, LO DEL VENEZOLANO, TOMA LA PELOTA, YA SABÍA ELVY SAUSA QUE IBA A HACER ESA JUGADA, AÚN ASÍ, AUNQUE LE AVISÓ, SE LA TIRÓ LARGA, NO LA ALCANZÓ NUNCA, Y CREO QUE... METIÓ UN GOLPE, UNA CHILENA EN LA CARA, SÍ, ES CIERTO. ANDREA LILINI, LE DIJERON QUE ESTA LLEN DE EXPULSIÓN SERVICIO, ALLÁ VA A PELEAR NUEVAMENTE, VIENE EL RIFLAZO, Y LA PELOTA QUE PASA A CERCA, WILSON SILVA, LA TUVO DE SURDA, EL SERVICIO, LE QUEDA LARGO AL DEFENSA, GANA LA POSESIÓN, ESTE BRASILEÑO, ELLEN DE EXPULSIÓN, ELLEN DE EXPULSIÓN, PERO LA PELOTA PASÓ CERCA, UN PARTIDO, DONDE ME PARECE, QUE SE PONE SABROSO, MILK ES EL QUE NO ALCANZA A FILTEAR DE BUENA FORMA, FÉLIX. SÍ, PERO QUÉ BIEN MIDE EL BOTE, WILSON SILVA, Y CON MUCHÍSIMA DETERMINACIÓN BAILE. AÍ ESTÁ LUIS ARNESTO PÉREZ, QUE NO SON BUENAS NOTICIAS, ES UN HOMBRE QUE JUEGA AL LEVI O CAMPO. Y AHORA HAY UNA FALTA. Y ESA TARJETA, ROJA. ¿QUÉ PASÓ, DIRECTOR? ES UNA TARJETA ROJA, Y A VER. PARA QUIÉN, PARA MILK? NO SÉ, PORQUE AHÍ ESTÁ EL ZUL. AHORA SÍ, LLÁMALE A LA CHAPIS, O QUE SEA POR CELULAR. CHAPIS, CHAPIS, CUÉNTANOS, QUÉ PASÓ. CHAPIS, WE HAVE A PROBLEM, TENEMOS UN PROBLEM. CHAPIS, AUXILIO. HELP. A VER, AQUÍ ESTÁ. VIENE EL JUEGO, LA PELOTA EN EL AIRE, EL ZUL Y LA PERSECUCIÓN, ES GALLEGOS QUE VA A LLEGAR POR LA ESPALDA, RECARGA, ES PENAL, Y EXPULSIÓN, DICE EL ÁRBITRO. ES AFUERA DEL ÁREA. ES AFUERA DEL ÁREA. ESÁ FUERA DEL ÁREA. ESÁ FUERA DEL ÁREA. ESÁ FUERA DEL ÁREA. ESÁ FUERA DEL ÁREA. AL CRIMENTE PREGIÓA PARA EL PLANERA 19 DE LA ATÉTICO MORRELLIA. ASÍ QUE PROBLEMAS PARA RICARDO BALIÑO Y SU GENTE. Y OBVIAMENTE LA TARJETA NO ES POR LA VIOLENCIA SINO, PORQUE ERA EL ÚLTIMO HOMBRE FÉLIX. SÍ, SÍ. BUENITO ESCENARIO. Aquí sirve el árbitro, y estamos arrancando la segunda mitad. Morelia tiene la pelota, trazo al frente, la peina Ramírez, va a caer Acosta, se va a entrar al área, el remate adentro, y goooooool, el Morelia. Carlos Gael Acosta, apenas sale al arranque de la segunda mitad, a segundos de que arranca la parte complementaria, Carlos Gael Acosta, adentro que están cenando, llegó volando el gol, el invitado, uno a cero, ya gana el Morelia, Karina Herrera. Vaya jugada, sorprendió a todos este elemento del conjunto de monarcas, que incluso algunos se preguntaban, fue o no fue, y bueno, pues ahí está adelantando a este equipo local, tomando en cuenta a don Emilio, ellos son los que tienen un nombre menos, y madrugaron al Gancito y a todo el Atlante. Félix Fernández, muy buena la jugada del Morelia, qué velocidad y qué desborde ahí de Carlos Gael Acosta, y qué bien definió, eh, para batir al Gancito. Y lo que hace Gael Acosta, ya, mano a mano, contra Elvis Sousa, es extraordinario. Ahora, es imperdonable, ¿no?, para un equipo que a los 20 segundos de arrancado el segundo tiempo, te agarra el mal parado. Correcto. Y eso le sucede al Atlante, por supuesto, gran mérito de Gael Acosta, un reconocimiento, ¿no?, para el cuadro de Morelia, que sale muy enchufado en esta segunda parte, y que a los 20 segundos, tal cual, pone las cosas muy cuesta arriba para el Atlante. Y todos los entrenadores que yo tuve, y que seguramente tuvieron ustedes también, te decían, muchachos, cuidados, con los arranques de los partidos, del arranque del segundo, al frente, para ver si puede pescar un centro en el área, aquí viene el trazo, rechaza bien Wilson Silva, recupera a Monarca, digo, Morelia, ese balón, otra vez. ¡Tienpesito! Ahí están. Para la comida, para la comida, Félix, se ocupero con eso. Pues es que cada 15 días me tocaba narrar aquí. Sí, hombre. Durante años. Sí, pero bueno. Sí, recuérdamos que en el último partido termina por clasificar y por colar hasta el séptimo lugar, ¿eh? Después de... ...de el costado, al minuto dos y se acabó. Javier Ibarra, del Morelia, ya lo veo ahí, al Canario, en la línea de la mitad de la cancha. Pero viene el Atlante con Escobar, Armando en la apertura para la banda izquierda, aquí viene el COVID, le pegó al arco, un cañonazo desviado. Si sufrimos éramos nosotros, porque no vendían otra cosa, ¿eh? Entonces, llevabas tu botellita de agua. Aquí viene el Atlante, remate que se va desviado, no fue ni pase, ni tiro. Se cabrea Costa con su compañero, ahí está reclamándole feo. Es que no le han tirado un centro realmente, algo que pueda ir a disfrutar. Sí, ¿no? ¿Ha tocado la pelota, pregunto? Y revienta la pelota hasta el otro lado del campo. Ahí intenta la colada y dividió el Diego Pineda, se le alargó el balón y un grande se queda con la pelota. Hernández. ¿Quién sabe qué dije tú? Se acabó el partido. Gite el final del árbitro. El señor árbitro, Vicente Jaciel, Reynoso Arce, Morelia, los canarios, vuelan rumbo a la final. Vencen al Atlante 1 a 0 en el global. Con gol hoy de... De Carlos Gael Acosta, muchas gracias. Morelia está en la final, mi querido Jorge Sánchez, Félix Fernández, también te saludo con afecto.